La región madre de Dios es rica en recursos naturales y cerca del 90% de su territorio está cubierto por bosques. Toda esta diversidad es amenazada por la minería ilegal, que ha devastado más de 30.000 hectáreas de bosques en los últimos años, trayendo consigo contaminación, explotación infantil, prostitución y evasión de impuestos. El gobierno ha dado un duro golpe a esta actividad ilegal implementando el Plan de Acción Rápida para Madre de Dios, que busca ordenar y formalizar la actividad minera en la región, recuperar áreas y bosques destruidos, así como generar actividades económicas y productivas que sean sostenibles y amigables con el ambiente y el ser humano. Como parte del Plan de Acción Rápida, el Ministerio del Ambiente, MINAM, tiene a su cargo la promoción de actividades económicas sostenibles, con la participación de las comunidades nativas y las poblaciones locales. En esa línea, autoridades y diversos equipos técnicos del MINAM llevan ya más de dos semanas trabajando directamente con gremios de mineros artesanales en formalización, con comunidades nativas y autoridades locales y del gobierno regional, en cuatro mesas de trabajo para impulsar estas acciones. Para ello invertirá 2.400.000 nuevos soles de su presupuesto en los primeros tres meses de implementación de este plan. El MINAM también gestiona la contratación de cinco profesionales de Madre de Dios y de 5 profesionales de Lima, como parte del reciente convenio MINAM y Gobierno Regional, para el fortalecimiento de la autoridad ambiental regional. En esta línea, el Gobierno Regional de Madre de Dios y el Ministerio del Ambiente han identificado 12 proyectos productivos y ambientales, que con una inversión aproximada de 50 millones de nuevos soles, serán desarrollados en la región como parte del ordenamiento minero que viene trabajando el Gobierno Nacional. Iniciativas como proyectos de reforestación, sostenibilidad alimentaria a través de biohuertos y minigranjas, promoción de agricultura sostenible, desarrollo de capacidades agroforestales para mitigar la degradación de suelos y fortalecimiento de capacidades productivas de comunidades nativas de Madre de Dios, serán priorizados como parte de estas acciones. Otra acción importante que ha emprendido el Gobierno Regional de Madre de Dios, con el apoyo del MINAM, es el empadronamiento de mineros informales comprometidos con trabajar una minería sostenible en la zona de actividad minera, delimitada de acuerdo al decreto de urgencia número 012. El presidente regional de Madre de Dios, Luis Aguirre Pastor, ha enfatizado que este empadronamiento responde a la voluntad de formalización que han demostrado los mineros y que se dará en tanto se adecúan a las condiciones ambientales, laborales y jurídicas para el desarrollo de las actividades extractivas en la zona permitida para la actividad minera. Con estas acciones concretas, el MINAM viene trabajando junto al Gobierno Regional para lograr mejores prácticas mineras formales, con inclusión social y responsabilidad ambiental, por una Madre de Dios limpia y sostenible para sus futuras generaciones. Así, Madre de Dios podrá ver con otros ojos el futuro.